¿Qué mueve a un hombre a sumergirse en la oscuridad de los márgenes de la ley? Los enamorados y la muerte son cartas recurrentes en usted, Henry. Necesito información. Hay sospechas de él. ¿Qué sospechas hay? Si puede ser un criminal, prefiero no hacerlo. Estúpida. Nunca podría ponerte en peligro. Necesito información. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Monsieur Landroup, la fiscalía exige la pena máxima. Sentencia de muerte. ¿Cómo se declara? Inocente. Monsieur Lejoux. Monsieur Lejoux. El